Hey, que pasa chicos, bienvenidos a un nuevo video y nada, ayer, eh, si, después de un año y dos meses empecé a hacer directos de nuevo La verdad es que creo que voy a seguir haciendo directos y mucha gente, bueno, mucha gente, la gente que se metió en el directo un poco me preguntó, eh, que era del Genshin Y nada, hace tiempo que no entraba, la verdad que lo he tenido que actualizar porque hace como un mes, mes y medio que no entro, la verdad, o yo creo que incluso un poco más Y dije, bueno, voy a hacer un video de cómo está mi cuenta de Genshin Impact, así que nada, vamos a entrar un poco En principio sí que tengo algún personaje que tengo de los últimos, de los últimos banners, pero no creo que de cinco estrellas, vale Creo que el último que me salió de cinco estrellas fue Diluc, creo que también me salió Tartalia, pero no estoy completamente seguro Y nada, un poco era para ver lo que viene siendo, cómo está el juego, yo no he entrado en esta actualización, así que seguramente tenga deseos que tirar Los cuales tiraré, porque me importan poquito yo creo, entonces creo que voy a tirar los deseos ahora Y ver un poco por encima las cosas que han metido, no sé si han metido nueva zona del mapa, sinceramente no tengo ni idea No tengo absolutamente ni idea de si han metido zona nueva del mapa, pero a mí me queda mucho, mucho por descubrir Porque yo lo último que jugué fue lo de las pirámides, algo del desierto, no estoy muy seguro, pero me falta muchísimo Bueno, como ven, hace tiempo que no entro, por lo cual está tardando un montón en entrar, porque está cargando todo lo de la actualización Que acaba de actualizar el juego y se pegó una hora para actualizarse por lo menos, porque tenía 35 gigas Así que supongo que la actualización al ser tan grande, pues habrán metido algo decente No digo que las otras actualizaciones no hayan sido decentes, sino que habrán metido algo como muy grande Así que nada, en principio la verdad es que no sé qué encontrarme Ah, pues estoy en Mondstadt, la verdad es que no entiendo ni por qué Y vamos a ir un poco a lo que viene siendo el correo, que hay bastantes cosas, supongo Vale, pues sí, vamos a recoger todo y en principio nos han dado 300 protogemas y 3 deseos Pues no está nada mal, porque los vamos a tirar ahora, ¿vale? Bueno, me han dado bastantes cosas, vamos a echarle un vistazo a los banners que están Porque no tengo absolutamente ni idea Vale, está Utao con Chinchú, Xinjiang y Beidu Creo que sí, no me acuerdo muy viendo los nombres Vale, y esta no tengo ni puta idea de quién es No tengo ni puta idea de quién es y ponen hace 18 días O sea, faltan 18 días para el banner, así que seguramente acaba de salir Tengo 3 deseos, pues le vamos a echar un par de diseños a este Le vamos a echar un par de diseños a este Vamos a mirar el mapa por si acaso ha salido algo Que la verdad que no lo sé Lo último que yo jugué aquí fue un poco para la izquierda Vale, sí, esto Básicamente esto, de momento no hay nada más, ¿vale? Creo que no hay nada más, tengo que investigar todo Bueno, espérate Espérate porque yo creo que esto sí que estaba Cuando estaba jugando, lo que pasa es que no lo descubrí Bueno, pues ahora no estoy seguro, ¿eh? Ahora no estoy seguro, creo que esto es nuevo, ¿eh? No estoy muy... La verdad es que no lo sé ¿Por qué no fui a esta estatua de los 7? Es un poco raro porque yo pasé por aquí Así que es un poco raro no haber ido a esta estatua de los 7 No sé si esta parte es nueva, ¿eh? La verdad es que no tengo ni idea de si esta parte es nueva de aquí Vale, en plan a lo mejor venía por aquí Y se cortaba por ahí, la verdad que no sé A esta tampoco fui, así que... Y eso sí que me suena un poco más Bueno, pues básicamente este es mi game scene, ¿vale? He jugado alguna vez No últimamente, pero he jugado alguna vez Y... Y me falta mucho Me falta mucho, ¿vale? Entonces Los personajes que tengo Vamos a echar un vistazo Porque sí que tengo algún personaje nuevo Que ni siquiera he utilizado Vale, los personajes nuevos que tengo son Que no los he utilizado Estarán abajo del todo Diluc Me tocó Diluc en un banner No sé ni en cuál Sinceramente, creo que fue en el promocional Así que... En principio el próximo 5 estrellas que me toque Va a ser el... El promocional Después me tocó... Eh... Junjin Que no tengo ni idea de quién es tampoco No sé ni de qué es Después me tocó Colei Que supongo que será de Dendro Y... Me tocó... Eh... Este que no sé quién es Este que no sé quién es Tartaglia Y me tocó... Sí que me tocó el Trotamundo Sí Tengo el Trotamundo O sea, ni siquiera me he acordado Ah, espérate Que tengo este también Espérate Espérate que tengo más personajes 5 estrellas De lo que me esperaba Tengo... O sea, tengo el Camisato Ayato Al Trotam... No entiendo nada No entiendo nada Porque no me he acordado de estos personajes Vale, pues tengo el Camisato Ayato Y al Trotamundo Y además tengo un par de... De Dendros De Dendros De Anemos por aquí Esta me gusta mucho La Farusán me gusta mucho La verdad Yo creo que si nos ponemos a jugar La voy a intentar subir Me gustan mucho estos personajes Bueno, pues eso Tengo Un personaje nuevo Dos personajes nuevos Tres, cuatro, cinco Seis, siete Ocho personajes nuevos En los que no he jugado ¿Vale? O sea, no he jugado Absolutamente nada con ellos Porque ya era un momento Los he subido de nivel Para la típica... Para el típico deseo Pero sin más Entonces Vamos a echar un poco Los deseos que tengan Que no me va a salir Absolutamente nada Pero bueno Los deseos que tengan Los voy a echar Se los voy a echar a esta Porque Yelan Me gusta en plan Cómo es el personaje No sé ni de qué es Pero me gusta bastante Vale, este es azul Y no creo que no salga nada ¿Vale? Porque es que en tres deseos Va a estar la cosa Bastante complicada Tengo un par de... Tengo para comprar No los... Ah, tengo protogemas Así que... Algunos más echaremos Yo creo que unos... Seis... Seis deseos O siete deseos Podríamos echar ¿Me podría salir Un cuatro estrellas? Pues la verdad Es que no estaría nada mal Creo que el cinco estrellas Que me salió Fue hace poquito Así que estará bastante complicado Que me salga un cinco estrellas Eh... Sería bastante épico Sería bastante épico Hacer un vídeo así Aleatorio del Genshin Y que me tocara un cinco estrellas Sería bastante épico Vale, pues nada Ni un cuatro estrellas incluso Vamos a ver Si podemos comprar algo En la tienda Que seguramente sí Vamos a tirar un vistazo Vale A ver Pues sí En principio puedo comprar una Puedo comprar una Eh... Sí, puedo comprar una Mierda No sé cuál compré Me equivoqué Vale, me he equivocado Sí Me he equivocado Y compré el otro deseo Vale, no me di cuenta No me di cuenta Vamos a comprar cuatro de estas Vale Me equivoqué Y compré un deseo De los del permanente Sí Efectivamente Compré un deseo De los del permanente Ya me podría haber tocado Violeta, ¿no? En plan Hubiera estado bastante bien Vale, pues tengo cuatro deseos Del otro En principio debería tocarme Un cuatro estrellas En este caso Espero que no sea Chinchú La verdad Vale El cuatro estrellas Se está haciendo de rogar Madre mía Venga Yo creo que este va a ser Cuatro estrellas Sí Venga Va, a ver si no nos sale Chinchú Por favor Bueno Yo creo que prefería Chinchú La verdad Aunque la tuviera Ceseia Nada Nos sale una espada De Fagonius Así que el juego Como siempre Ni siquiera ve que hace tiempo Que no juego Para decir Bueno, pues le vamos a dar Aunque sea una liciente Para que juegue Vale, pues nada Los deseos han sido Una puta mierda Sinceramente Pero básicamente Ese es mi juego Vale, espérate Que puedo comprar el último Puedo comprar uno más Vamos a ver Sí, puedo comprar uno más Así que vamos a tirar Este último Y más o menos Ese es mi Vale, nada Ese es mi cuenta De Genshin ahora mismo No tengo mucho más Los personajes nuevos estos La verdad es que Me inspiran bastante confianza El Trotamundo Yo creo que está bastante roto Escaramuza Creo que se llamaba No estoy muy seguro Pero Tengo muchas ganas De utilizarla Tengo muchas ganas De utilizar sobre todo A Faru-san La verdad A esta también Me gustan mucho Estos dos personajes Este Puede ser que me guste también Lo que pasa es que Ya ni me acuerdo De las combos que hay Supongo que Anemo irá Bastante roto con Anemo Dendro irá bastante roto Con algo La verdad que no tengo Ni puta idea Entonces Bueno Hay bastantes cositas Por hacer en Genshin Así que Si me dan ganas De jugar Y algún directito De Genshin No estaría nada mal Y nada chicos Pues nos vemos En el directo De Howard Legacy Que en principio Vamos a empezar a jugarlo A ver que tal Está ese juego Y tengo muchas ganas De jugarlo en directo Y ya nos vemos Por los vídeos ¿Vale? 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 ¿Vale?